Muy bien, creo que el hospedaje donde estamos ahí con mis amigos, bien cómodo. Ayer fui a ver el partido, un triunfo que estamos disfrutando con todos los peruanos. Ojalá que Perú siga así, se siente de triunfos y poder llegar a las instancias finales. Tú que has sido un jugador seleccionado, ¿cómo ves tú a Perú para enfrentar a Chile el martes? Creo que veo un Perú renovado, de buenos valores, un buen técnico como Marcarián va a saber poner las piezas, como dicen, del ajedrez perfectas para poder darle un jaque mate a Chile y llevarnos el triunfo. ¿Augurias tú un triunfo peruano el martes? Sí, 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 augurio. Creo que todos tenemos que hacer fuerza, todos tenemos que ser positivos. La selección está yendo.